Está sellado por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Lo nuestro nunca tendrá frontera Tampoco el mar tiene barreras Dime entonces si hay quien impida Que yo te quiera y que también me quieras Iremos juntos, juntos por la vida Hasta que el cielo otra cosa nos deshidra Está sellado por el destino Que tú serás mi compañero Y que iremos por un camino Hasta que alguno de los dos se muera Hasta que alguno de los dos se muera